La Pactoría. Es un cabrón puto satanichi de los huevos. No tienes término medio. O te odias, no te quieren. Desde ese día vivo con miedo a que los sicarios de cachorro me partan la cara. Yo me quedo a muerte, tío. Yo no me voy. ¡Vamos! ¿Qué es la joder? A ver, hay que sumirlo. Somos más malos que un dolor. Joder, me lo da pedrada en la cabeza. Mira cómo le digo que me están esperando mis amigos de Zaragoza porque soy Napoleón Bonaparte, Tony Madrid, Siberia, Pulver, Salvate. ¿Qué coño pasa aquí, tíos? Ten cuidado que tampoco tiene años para que le metas esos viajes, hombre. Es el troll que necesita Gotham. De todas maneras, cuando yo estaba calvo ganábamos torneos. Buenas, chicos. Hoy, en el siguiente podcast, vamos a hablar de una marca de aquí, de Zaragoza, española, que es Euphoria. Y vamos a hablar con el que ha ganado el último torneo de este juego. Di campeón, que no te de miedo. Ah, campeón. Campeón. Campeonazo. Aquí tenemos a Don Alberto. Aguachu para los amigos. Hola, chicos. Y nada, aquí vamos a hablar un poco del juego por si no lo conocen y el que lo conozca pues irá descubriendo novedades que pasarán este mes que viene. Nada, cuéntanos un poco de qué es el juego porque, claro, mucha gente no lo conoce. Sí. Pues el juego trata de un... Es como un reality show, ¿vale? Un reality show en el que se juntan varios participantes en bandas y el objetivo pues es vencer a la banda contraria porque dentro hay misiones pero bueno, básicamente es matarse. Y el objetivo de cada uno individualmente es ganar el reality show para ganar un millón de dólares y cada uno pues tiene su historia. Tiene ese... El que quiere replantar su bosque natal porque lo han destruido con el millón. Otra que quiere ser joven para siempre. Otra que quiere... Que tiene... No quiere el dinero. Quiere buscar a los asignos de sus padres y las pistas le han llevado hasta allí. Etcétera, etcétera. ¿Cuántos personajes hay más o menos? Buah, pero no les he contado. Pero que habrá... De la primera tanda unos 12. Y luego ahora han sacado una segunda que tiene 8 mínimos. Sí, unos 8. O sea, habrá unos 20. Y luego la versión zombie de esos... Bueno, de varios de esos, ¿no? De todos. De unos 10 o así. O quizás 12, sí. Claro, porque tú... O sea, es un juego como... De bandas, ¿no? O sea, tú te haces tu banda... Sí. Y... Y juegas con eso. Sí, se juega... Alguna cosa que se llama puntos de... De... Ay, se me ha ido el nombre. Audiencia. Puntos de audiencia. Pues como es un reality show tienes puntos de audiencia. Y entre... Y con los puntos de audiencia pues juntas varias miniaturas individuales y haces una banda. Individuales... Que el juego va avanzando. Avanzando. En la última tanda han sacado unas miniaturas que son tres hermanas y tienen que ir, por ejemplo, a las tres juntas. Son unas trillizas ninjas que cada una es especialista pues en pegar o tan disparar. Y que está guay. Imagino que cada uno pues va a dar unos puntos para poderte hacer tu banda. O sea, se juega 500 puntos y te tienes que coger los personajes de... Sí, se juega lo que quieras jugar. 400 suelen ser... 400 es lo mínimo, 600 es lo normal y 800 es el de la muela, por ejemplo. 800. 800 puntos. 800 puntos pues depende de la banda. Si las bandas es de muy pegones pues te entran cuatro o cinco miniaturas y la banda es de un poquito menos pegones pues seis, siete y siete zombies que son los más baratos pues te caben ocho o diez. ¿Cuánto se suele tardar en jugar una partida? Pues nada. En una mañana te puedes jugar tres. O sea, se tarda una hora a lo sumo. A lo sumo. Bueno, 800 puntos. O sea, cuánto menos puntos, claro, menos. Claro, claro. Pero eso que una hora máximo con 800 puntos, sí. Y si la gente quiere empezar en este juego ¿cuánto, más o menos, cuánto le costaría? Claro. Pues la caja básica que creo que vale 40 o 45 euros. Con eso ya tienes una banda. Claro, con cuatro o cinco miniaturas. Y luego te lo puedes complementar comprando otro par que valen diez. O sea, por 60 euros tienes una banda como tú quieras. Y con las secciones del juego y toda la historia, claro. Exactamente. Con el reglamento, con dados, con marcadores, con fichas, con un montón de cosas. Y sé que sacaron hace... Bueno, yo me compré el Kickstarter primero que sacaron y salían bastantes minis. Yo me acuerdo que tengo bastantes minis. No sé si aparte también me compré algo más, pero me acuerdo que salían bastantes minis. Sí. Realmente, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu personaje de ahí favorito? A mí de que más me gusta es Mikey, que es como el típico barbudo canadiense talador de bosques que leñador que va con una motosierra enorme y es gordísimo. Y es el más bestián en combate cuerpo a cuerpo. Cuanto más gente tiene encima, más hostias pega. Y llega un momento en el que entra en un estado en el que puede hacer daño hasta sus propias miniaturas. Pero es una puta máquina de cortar cabezas. Claro, porque aparte de la miniatura, cada una tiene su trasfondo y su historia. O sea, te gusta la miniatura y la historia, ¿no? Imagino. Bueno, me gusta más la miniatura que la historia, pero sí está graciosa la historia. El tío ha sufrido el destrozo de su bosque natal, digamos, y quiere replantarlo con unas semillas que les vende un profesor pero que van a ir muy caras. Ese es el trasfondo. Luego hay algunos que tienen el trasfondo más chulo, pero combinando las dos cosas lo que más me gusta es Mikey. Luego hay algunos que tienen un poquito más de gracia. Ahora mismo no caigo, por ejemplo. Yo sé que hay uno que es que lleva así una camisa de fuerza, ¿no? Que va con un gato, creo. Ese es muy cachando. No sé bien cuál es el trasfondo pero tiene mucha gracia porque el gato tiene un puñal clavado en la cabeza y lo quiere con locura y su habilidad especial es que lo suelta y todo el mundo le tiene que disparar al gato pero cuando lo suelta se vuelve loco. Más fácil. Y tiene que salir al gato moviéndose por la mesa con un puñal clavado en la cabeza. Kobayashi se llama. Además yo sí que lo tengo. El Kobayashi, sí, sí. Además ese sí que lo tengo. Pues, ¿qué más decir? La verdad es que el que quiera el que quiera informarse más el creador de este juego es Oscar Zelma y se puede meter en la página, creo que tiene página web, ¿no? También tiene otra Sí. Euphoria Miniatures. Euphoria Miniatures y luego tiene Resina Planet Sí. Que allí también hay bastante material tanto de escenografía y más historias. Y luego pues decir también que hay hay torneos y el de la muela realmente no sé cuánto tiempo iba ya. Sí, encima ahora va a haber otro, ¿no? Me parece que en Pamplona era o en Logroño, ¿dónde era? Creo que es la cuarta edición. En Pamplona hubo una semana pasada que al final no se pudo hacer por falta de gente pero en un mes hay uno en Madrid que por lo visto va a ser tocho, tocho. Hay que pedir rápido. Hay que inscribirse rápido porque dice que si no se acabará rápido. Claro, no tienes más que ahora en vacaciones pues es más difícil también reunir a la gente. Y el de la muela ¿cuánto tiempo lleva? Siendo de Euphoria, claro porque yo me acuerdo que iba al de Fantasy. Siendo de Euphoria creo que estará si no recuerdo mal la cuarta edición. La cuarta edición. O sea, cuatro años. ¿Y el torneo qué tal fue? Lo que hace Oscar es utilizar el torneo de la muela como el que cierra la temporada. Que al final cuando se cierra la temporada el que más puntos ha hecho de torneo ese año le da un premio. Este año se lo llevó Eduardo. Eduardo Ayue. Le dieron un puño enorme. Ah, sí, es verdad. Que se pasó la noche con la coña de que era su nuevo tinto. Pues... Pues hombre, eso está bien porque claro, así también te obligas más o menos a ir a todos los turnos que puedas. Claro, si te apetece... O sea, si quieres estar allá arriba pues pasa lo más posible intentas competir un poquito y al final de año pues tienes premio. Y está bien el tema de cerrar porque claro, cada temporada también tiene su historia. Claro. Y claro, porque tú ¿cuánto tiempo llevas jugando esto? Pues desde que lo saco un poquito más tarde porque no tenía pelas. Y cuando conseguí pelas pues me compré un poquito y empiezo a jugar. Sí, pero siendo por ejemplo el campeón actual de ahí de la muela ¿cuánto tiempo realmente le dedicas al mes? O sea, yo creo que no debe ser un juego muy difícil tampoco de jugar, ¿no? No, es fácil de comprender y como todos los juegos hay que cogerle el tino. En el momento en el que coges el tino y le coges los trucos pues estás en ventaja en frente al otro. Pero no, o sea, algo que no es un juego que te requiera ni mucho como son pocas miniaturas ni mucho para pintar como no es muy caro ni mucho que pagar como es un juego realmente simple tampoco te requiere mucho estudiar para jugar bien. Vale, hombre, eso es interesante también para la gente porque mucha gente dice hostia, es que voy a los torneos no sé si apuntarme al torneo porque es que no he jugado mucho. Hombre, pues imagino que habrá gente ahí de todo, que habrá jugado mucho, habrá jugado poco o lo que sea. Y la mayoría jugó poco y te lo dije. O llevo mucho sin jugar o es mi cuarta partida. De hecho, el chico que me tocó jugar en la cuarta partida en el torneo era su cuarta partida y el torneo tiene tres pues había jugado un antes del torneo. Y ahí estaba en mesa uno. Además, un compañero mío fue también y creo que no había jugado ninguna vez Ramón, y hasta le dejaron las minis, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, o sea que el ambiente en los torneos, sobre todo aquí en el de la muela es amigable completamente. Claro, que es realmente lo que se busca. A ti ya veo que te fue bien en el torneo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, realmente fui a no quedar el último. Te lo juro, la primera partida pensé, espero que no me metan muchas comantas de palos. Porque además iba con, yo llevo banda de Badborn que son la versión zombie de los personajes del juego. ¿Todos zombies? Sí, en el momento en el que juegas Badborn no puedes mezclar. O llevas Badborn o llevas vivos, digamos, o no clones, o como quieras llamarlo. Y llevaba zombies y claro, por lo que había jugado de zombies, estaban guays, son muy divertidos, me parecen más divertidos de jugar que los normales, por eso los juego. ¿Pero qué diferencia hay entre el zombie y el vivo? Pues mira, para empezar, no pueden meterse en cobertura porque no las aprovechan, van como locos a comer. No tienen armas de disparo, se mueven mucho, eso sí, y tienen un porcentaje de vida muy inferior al resto de las miniaturas. Y por ejemplo, lo más bajo que te puedes encontrar en vivos es 100 de vida, lo más bajo que te puedes encontrar en zombies es 50. Y lo más alto que te puedes encontrar en vivos es 200 y lo más alto es 100 en zombies. Entonces, la cosa cambia bastante. Y encima, como no pueden aprovechar las coberturas, pues les disparan fácil, o sea, les disparan gratis. Pero tendrán ventajas, digo yo, porque si no... Eso es, la ventaja es que para ti todo terreno es abierto, como vas como un puto chalao, todo terreno es abierto. Entonces, las ruinas no te quitan movimiento, lo que te digo, casi todas las miniaturas tienen 12 puntos de acción que los 12 puntos de acción los utilizas en mover. Normalmente, los otros personajes pues suelen ser 10, 9, y eso, y te tienes que guardar unos cuantos puntos para disparar, entonces no te mueves tanto, pero aquí, en el segundo turno, llegas. Y luego además, tienes acceso a unas cosas que se llaman mutaciones, que básicamente es lo que te ganan las partidas, porque tienes, por ejemplo, una mutación que se llama sangre explosiva, que es que cuando se muere la miniatura, pum, explota, hace un área y todo lo del área recibe daño. Entonces, es como, toma esta puta mierda de miniatura, se la estampas en la cara con un poco de suerte y le haces alguna herida y de repente, hace pum, y le das a dos suyas, le tiras directamente el daño, porque es que no te deja hacer nada más, te tiras el daño y la dejas temblando. Y es lo que pasó en muchas partidas. Dije, no, mira, no sé qué, me tiran esto y de repente, hace pum, sangre explosiva y hace, me cago en Dios, la sangre explosiva. Y luego otras tienen un lanzallamas que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, básico fluido estomacal, no sé qué. Encima, las minis están chulas, las de los zombies están. Sí, están muy guays. Y son muy agradecidas de pintar. Yo le dediqué semana y media a pintarme todas que me llegaron en el Kickstarter y hostias, cuando las vi terminadas dije, hostias, qué guapo me ha quedado todo esto. Sí, hombre, que eso siempre se le agradece también. Sí, sí. ¿Cuántas partidas han dicho tres partidas en el torneo? Sí, el torneo son tres. El torneo son tres. ¿Y contra qué te tuvo? Pues en la primera partida contra el que quedó Cuchara de Madera, que llevaba una banda bueno, decente, y el tío, pues, no jugaba mal tampoco. Pero, no sé, yo creo que no se esperaba que se le pudieran tirar encima tan rápido y no le dejé un turno de respiro. Falló los tiros que tenía que pagar y le llegó todo. En fin, ahí se murió. Ahí se acabó la partida. Sí. En la segunda, un chico de Cataluña, si no recuerdo mal, muy majo, que cometió dos errores graves, uno nada más empezar, y es que los zombies no pueden jugar partidas tácticas, digamos, o sea, misiones, no pueden jugar rescate de Susan, no pueden coger otra misión que es coger los barriles. No, ellos siempre juegan a masacre. Entonces, como tú tienes eso de jugar a masacre, le das la oportunidad al rival que elija también jugar masacre. Y esa misión era de coger barriles, que el problema de coger barriles es que tienes que ir a por el barril y llevártelo a tu base, pero encima moviendo la mitad porque pesa. Entonces, él le di la opción de jugar masacre y dijo, no, yo voy a jugar barriles. Y dije, fantástico, vas a abrir toda tu banda hacia los barriles porque están todos colocados a lo largo de la línea central de la mesa y pues nada, se abrió, yo el primer turno me escondí, él abrió todas sus miniaturas también y claro, llegó un momento en el que tenía tres zombies encima por cada miniatura suya porque yo en el número y encima cuando le llegaba una y la mataba le explotaba en la cara pues nada, fue el único al que no le metí el máximo que es 10-1 porque le dejé casi muerta un personaje y lo fue echando para atrás para rascarme el 8-2 para llevarse el dos puntos y lo consiguió, lo consiguió, se metió por una casa no sé qué y al final llegamos al quinto turno y se llevó el 8-2 y escapó de los zombies bueno, escapó no, se lo cambió en igual pero en el quinto turno perfecto sexto ¿y la última? pues la última contra un chaval eso que llevaba esa cuarta partida muy majo llevaba una banda también se le veía que estaba hecha con idea de jugar bien pero el pobrecillo tuvo una mala suerte al principio que es que hay un personaje que es un robot que se llama Sentinel ¿vale? y digamos que es como una mascota del reality show que lo que hace es que si la audiencia es muy baja se dedica a masacrar a todo lo que tenga alrededor aunque sean sus aliados es como gracias a eso sube la audiencia pues bueno lo que tiene que hacer es tirar un dado a principio de turno y con un 1 se le vuelve loco y tiene que guardar 3 puntos para disparar y disparar en su fase de disparo siempre a lo más cercano sea el amigo o enemigo un 1 sobre 10 no sobre 6 si si un 1 sobre 10 fíjate un 1 sobre 10 pues en el turno 1 la primera tirada que además se le olvidó hacer tirar por el 1 vale si pum tira un 1 y dije es seco cogi a todos los zombies y era un un mapa ¿vale? que son todo como canchas de baloncesto y las canchas de baloncesto pues tienen muros tienen rejas etcétera etcétera pues cogía entonces cuando vi eso cogía a todos los zombies y los escondí dentro de una cancha de baloncesto y no podía dispararme a ninguno entonces en el turno 1 dijimos bueno las rejas vamos a hacer que también tampan vision y así no porque es un poco raro que una doble reja que no se veía casi se pudiera disparar bien y me dijo vale vale entonces gracias a eso en el turno 1 consiguió esconder a la chica pero en el turno 2 que yo se había escondido sacó a la chica a la vista y sacó al robot a la vista y coge el robot y le hizo a la chica la madre le pegó tres tiros y de cuatro miniaturas y un perro que el perro es bueno pero no se le puede considerar miniatura se mató uno solo y encima se acercó a mi y dije pues nada y como no penalizan terreno a los zombies pues cogí y estaba yo en la cancha de baloncesto cogí pum y salte en la cancha de baloncesto por la pared o sea subí la pared y me tiré y me encontré ahí a un robot solo que acaba de matar a su compañera en mitad de campo de batalla y a otros dos que iban por un lateral que digo bueno pues si me cargo dos miniaturas y le quedan otras tres pues ya se las mataré por número y hostia si se las maté jodo llegué el pobre no le salió nada tiraba las granadas y no le pasaba nada tiró una granada a un combate al robot estaba ya muerto tiró una granada al combate y las granadas que te coge todo lo que pille la plantilla y pillaba tres mías y una suya a la suya le quedaban poquísimas heridas que le había dejado muy poco pues cojo tiró la granada y le metió noventa y tantos al robot a su robot y no llegó a quitarles a ninguno de nuestros zombies de cincuenta de vida que estaban en el combate no llegó ni a quitarle los cincuenta de vida en las otras tres tiradas sobre cien muy bien entonces se mezcló un poquito la mala suerte con yo creo que la inexperiencia ahí al tomar las decisiones de no tener un poquito más de paciencia y bueno le metí el diez uno joder diez uno así de tranquilo y el segundo pues ¿cuántos puntos te quedó? ocho dos al primero le metí diez al segundo ocho el segundo de la clasificación claro ah pues pues no soy seguro pero me suena que unos cinco tampoco tanto o sea si llego a empatar esa partida yo creo que gana él joder me suena me suena que fueron cinco no fue mucho ¿y cuántos participantes hubo? veinte o veintidós no me acuerdo ahora joder pues aún son unos cuantos sí sí son un montón y eso que como siempre le pasa a Oscar le falla gente que si en estas fechas o sea si no el que no se ha ido de vaca puede por no sé qué ya y los ha sido algo diferente este año a los a los demás o sea respecto a torneo yo que sé más jugadores menos jugadores otro tipo de de bandas o sí hombre de la muela de la muela yo creo que de estos de Euphoria ha sido el el que más gente por lo menos que haya ido yo porque creo que al primero no fui al que más gente ha tenido luego diferente sí que estuvo ahí Juan Díaz y y su chica que se llama Tais modelando en directo las próximas miniaturas que va a sacar y aparte de eso bueno también estaba de diferente que sacó unas miniaturas del Kickstarter las repartió hace un mes y se jugaban cosas diferentes porque la gente estaba jugando esas miniaturas el Kickstarter el segundo que que sacó exactamente el Kickstarter el segundo que sacó fue sensacional porque sacó sacó empezó sacando unas miniaturas no me acuerdo con cuáles empezó sinceramente pero terminó desbloqueando hasta ocho miniaturas y uno era un negrago con una escopeta que ponía un montón otra era uno que me encanta que es un tío con patines de hielo ¿sabes? el típico jugador de hockey con una máscara y gordísimo que puede congelar el suelo y se mueve se mueve patinando y mueve el doble que los demás en llano y puede congelar el suelo y el que se mueve por el hielo va más lento y él aprovecha el hielo para cargar y quitarte vida solo de la hostia que te pega está muy bien sacó un mono que se llama The Wisconsin un mono con una pistola sacó tengo aquí la caja la voy a abrir la mía si no tiro algo y rompo ¿cuánto costó el conquistarte? bueno los que fuimos rápidos 35 el resto creo que fueron 40 o 45 pero vamos a 35 sacando 8 miniaturas es barato no lo siguiente uno es el mono este que te he dicho luego las trillizas que son 3 hermanas ninja que digamos que funcionan bien entre ellas y que hay que meter las juntas se tiran granadas de humo y se teleportan se mueven entre ellas y pegan más instanlaces en el combate está muy bien y el el tío este que no me acuerdo ahora como se llama el Rauni que es así el típico americano de el típico Rambo es como un Rambo que sale ahí saltando una valla hay máscara azteca que que no sé si se lo has escuchado alguna vez el típico luchador mexicano de lucha libre que que lo que hace es ir empujando los combates en los que participa en direcciones es que en el juego se puede empujar los combates ganas un combate y lo empujas en una dirección a donde te interesa pues este va pegando los empujones que te cagas o sea que sacó o sea no sacó digamos nada de relleno o sea eran todo jugadores chulos de pintar bueno de montarlo porque tendrán pocas piezas pero y de jugar vemos si si todo muy chulo muy chulo y luego además regaló pues una cosilla de escenografía y alguna miniatura el cobayashi zombie por ejemplo lo regaló por llegar a determinado objetivo así que fue muy rentable y luego sacó también unas plantillas de lanzallamas y de granada de y eso hace cuánto fue no me acuerdo principio de año a principio de este año en febrero puede ser si 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 a principio de este año no febrero más bien en marzo marzo o abril sí y a final de junio ya lo tenía repartido es verdad que me acuerdo que me lo encontré y estaba terminando de repartirlo y en el torneo se han jugado mucho esas miniaturas o se han jugado más las antiguas es difícil decirlo pero yo creo que con las miniaturas que había antes y las que nuevas que sacó se han jugado más de las nuevas que sacó que de las de antes claro hay muchas bandas que en la base eran miniaturas de las anteriores pero pero luego casi todas habían metido de las nuevas y cuanto el torneo imagino que cada uno pues tendrá su precio y demás y el de la muela ¿cuánto vale? porque también sé que que aparte del torneo de jugar el torneo pues se come o te dan más historias y demás pues si no recuerdo mal fueron 20 20 que incluía comida y cena una barbacoa y buena en la visita que también incluía el precio al cuarto del general de euforia que es donde que es como he llamado donde hace las miniaturas y además y además te explica todo lo que hace como lo hace y y te dice miniatura incluida que otros años sí que ha dado una miniatura pero aquí en este era básicamente que te enseñaba como hacía las miniaturas y te podía y ahí mismo te hacía una la que tú la que quisieras y te la llevabas sí de eso tengo yo algún vídeo que me que mandaste y de hecho Oscar me ha mandado también vídeos de un vídeo del nuevo Kickstarter que va a hacer ahora en el 16 de septiembre a la una me ha dicho por Kickstarter euforia ghost el la foto de uno de ellos de una miniatura de las nuevas la pondré aquí en el en el podcast este y el vídeo este y algún vídeo del torneo pues lo subiré un poco más adelante para para que veáis como como que más cosas se hacen durante el torneo porque no es solamente ir a jugar sino que te explican un montón de de cosas como se hacen las miniaturas parte del juego a ver si encuentro alguna foto que tenga de de los tableros donde se juegan porque también están muy muy currados son impresionantes claro por eso encima es que cada uno es diferente ¿no? sí sí como es un reality show pues le da eso para lo que quiera y hay uno de humor amarillo por ejemplo que es el plató de humor amarillo y está chulísimo y luego hay otros que son en plan así pos apocalípticos otros que son como un plató de televisión muy chulo muy chulo sí 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 y alguno lo he visto hacer a un compañero y la verdad es que se lo curran a ver claro es que eso también a la hora de jugar un torneo pues mola un montón aunque solo sea ir casi a ver las miniaturas y los tableros sí sí ahí van un montón de curiosos del pueblo de la muela llegan ahí con los niños hola mira eso mira eso y en el claro hemos hablado del anterior kickstarter y sabemos que va a sacar uno el 16 de septiembre vuelvo a decir a la una digo a la una porque normalmente los kickstarter los que primero los cojan tienen más beneficios que otros sí en teoría esta va a ser de unas fuerzas de operaciones especiales de euforia van a ser multicomponentes o sea los puedes equipar con diferentes armas diferentes bueno cuatro cuerpos diferentes ocho cabezas diferentes diversos brazos y la verdad es que según me he comentado el objetivo que aún no lo tiene seguro pues será en torno a seis mil ocho mil euros que yo creo que que sí que lo que sí que lo conseguirá en este anterior sacó cuatro mil cuatro mil y el objetivo era mil ah claro el objetivo era mil y y nada que por el momento por el momento pues igual la aportación se espera que sea de sesenta euros con gastos de envío incluidos porque normalmente aparte los kickstarter tienes que pagar los gastos de envío entonces aquí oscar los incluye ya y bueno que si se van desbloqueando cosas como siempre con todos los kickstarter pues ya veremos si si se si se dan gratis o se hacen unos unos ads como como se hacen también en otros que pagando un poco más puedes pues adquirir la miniatura o bueno o lo que saque seguro que hay alguna sorpresa entonces me ha dicho que hay cincuenta erlis que que en vez de llevarse las para las piezas para hacer ocho minis serán para doce o sea te llevarás doce miniaturas pero no cuentes eso que luego me lo quitan ah bueno aquí me ha dicho que lo tengo que contar porque aquí los primeros son los que mandan entonces me ha dicho eso que son cincuenta habrá que estar pendiente para para poder adquirir uno de estos porque si si poco a poco como vemos el juego sigue creciendo de hecho las miniaturas ya las veréis y tienen un detalle un detalle muy muy grande y las que las que nos ha enseñado están en resina él las suele sacar en en metal y poco más realmente que decir de de este juego si se te ocurre a ti algo más no la verdad es que no el próximo torneo que me has dicho que será en Madrid el kickstarter que va a salir este mes que viene y la verdad es que el juego sigue sigue tirando hacia adelante y cada vez con más con más calidad con más adeptos y va siguiendo una historia en la primera temporada pues era un reality show en la segunda temporada los clonaban para hacer varios programas y algunos salían mal y de ahí salían los zombies y en este tercero pues a ver qué pasa pues a ver lo que nos cuentan no sé si saldrá también la historia en el kickstarter o o nos la contarán dentro del kickstarter él él tiene un una página de facebook y ahí va contando la historia la historia en general y aparte imagino que la historia de cada personaje ¿no? la de cada personaje te viene en la tarjeta que dan con la miniatura así por encima vale hombre pues si ya que estáis pues os metéis en el facebook y así bicheáis un rato y os enteráis de todo a ver si para el año que viene o para este hay más más adeptos a este juego y y nos enganchamos todos pues poco más que decir muchas gracias a a guachu los que tú tienes y y hasta el siguiente hasta el siguiente podcast esperemos que os haya gustado ya sabéis suscribiros darle like como siempre no hay mucho más que decir a ver si no sois muy vagos y y nos vemos venga hasta luego besis eso sí me he reído hasta que me quedaban tres minis me partió el ojetego y no respeto a quienes guste porque soy un intransigente si es que Ares vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita gota el otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí me partió el ojetego y me partió el oj